Es un fenómeno, como todo mundo lo sabe, menos ustedes fingen no saberlo, de que es un fenómeno mundial, no es algo surgido en México, es algo que se precipitó con la guerra de Rusia y Ucrania y que ha ido bajando, que llegamos a tener más inflación. Y como es fin de año, pues hay un incremento menor. Pero vino una compañera tuya, también de otro periódico de Los que no nos quieren, y hablaba de que el pavo iba a costar tres veces más y ahora vuelven otra vez con lo mismo. Se ha aportado un resagio de reforma. ¿Ah, hoy? La realidad más cara en 22 años. A ver, a ver, a ver, ponla. Es que… ¿por qué la pregunta? Pues están muy molestos los medios. ¿El dato del Inegi? Sí, 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 pero el dato del Inegi de hace 15 días, que es la inflación a la baja, no es ocho columna, porque no es nota para afectarnos a nosotros. Decirle a la gente que estamos haciendo muchas cosas para bajar la inflación. Pero, en primer lugar, tenemos un subsidio para que no aumente el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de los combustibles. Y hemos podido controlar, bajar la inflación. A ver si no tienes la reforma. Y el universal es el ampa del periodismo. Bueno, es falso, es falso, completamente falso. ¡Gracias! ¡Gracias!